¿Qué pasa, chavales? Estamos en TheatSpace3, aquí con Rubén. Buenas. Y vamos a seguir con la serie. Vamos a proseguir. ¿Qué tenemos que hacer aquí en el espacio? A ver, clavata. Buscar el motor a aquel borrador. Eh, pues vamos. A lo mejor... Yo estoy diciendo que está a partir de los ocho, pero bueno, el hábito pierde la opinión. Ya, ves lo que tiene. Es un Mayotuber. ¿Querías un motor? Aquí tienes. Servida. Es una mierda. Nooo. Encima estoy sin vida y sin botiquines. Me quedo sin aire, tú. Me quedo sin aire. Toma, anda, curate. Oxígeno. ¿Qué? Que te pasa un botiquín. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah. Qué guay. Ah, que me pegan. Vale. Muy bien. Ya me he curado y me he quedado sin vida otra vez. Eh, ¿dónde estás? Aquí, pegándome con un bicho. Es que no me acuerdo de nada. No te pa' que anda. Tú, que te disparas el bicho que él. A la... ¡Uy! Me han dado. No, si no muere. Sí, ya muero. Venga, va. Vamos a hacer esto. Conme que yo también sin aire. Eso que lo tengo al tope. Qué, pero... Tú, que no disparas más, desgraciados. Pero, ¿cómo se usaba esto? Ahora. Es que ya está. Capullo. Sí, claro. No soy idiota. Y asegúrate de cerrar bien los inyectores. No quiero que se suelten a mitad del vuelo. Capullo. Capullo. Eh... ¿Dónde tenemos que ir nosotros? Sí, claro. ¿Está todo listo? Ah, guay. Podemos estar más agitados que una coctelera si intentamos navegar en esa atmósfera sin una ruta de vuelo. ¿Y si usamos los registradores de vuelo de las naves abandonadas? Claro. Podríamos reconstruir una de las naves que usaron. ¿Qué? ¿Oxígeno? ¿Por qué no va? A lo mejor es que se vayan. A lo mejor es que se vayan. ¿Entendido? ¿Dónde coño estás? Que me muero. Vea, anda. Ahora te paso yo el oxígeno. Hay que ir por aquí, eh. Que no, que hay que volver ya. Ya. ¿Y esta nave por qué se abre? ¿Qué nave? ¿Esta? Ah, eso creo que era una secundaria. Ah, bueno. Que hubiéramos hecho ya, esa. Yo qué sé. Yo qué sé. Como pierdes las partidas, tío. Pues es lo que pasa. Es lo que pasa, claro, ¿no? Teníamos que estar ya en el planeta. Ah, y tengo que volver allí. Ah, interesante. Aquí conmigo. Ah, aquí hay oxígeno, va. Vale, espérate que lo gasto yo. Muy amable, me quedan 30 segundos. ¿30 segundos? Me quedan desgraciado. Estos no se pueden pasar, creo. No hay ninguno por aquí flotando. No. Veinte. Bye bye, men. Venga, va. Espérate que quiero la chavala. Uff. Va, tú de piloto. Porque tienes más años de verte. Hombre, tú dirás. Yo soy conductor profesional. Me pica el ojo. Sí, bueno. Eh, pues para conducerte es que... te los ojos bien abiertos, tío. Ay, Dios, nunca. Imagínate que le das a entrar en vez de darle oxígeno. Y te mueres entrando a la nave. Sí, hombre. Al igual. Eh... ¿Aquí? Sí, sí, ahí. Venga. Oye, no ves que está marcada. Sí. A dar un paseo, pero... A dar un paseo totalmente. Claro, claro. Este juego para mí es como un paseo. Hola. Pues estaba al lado. Podríamos haber ido caminando. Caminando sobre todo. Venga. O sea, flotando. Levitando. A base de pedos. Hombre. Lesbiosan. Vale. Bueno, salía. Ah, vaya. Ya. Digo, que no sé salir. F para salir y le doy al escape. Yo le he dado la E. Ahí me ha dicho, ya estás en el planeta. Sí, ¿no? Aquí tenemos que... Vale, buscar los satélites. Para el plus. A ver si se nos ha caído en la conexión. Se nos ha caído el plus y tenemos que hacer aquí. Hay que ir el partido. Cuidado con las minas. Joder. Tío, yo que en este juego me va mejor apuntar con el mando que con el rarón, macho. Pues tú. Y yo es que tampoco sé apuntar. En este juego. He encontrado un registrador de bueno. ¿Para eso? No lo he encontrado. Debería haber más alrededor del error. Bien. A ver qué pueden encontrar. ¡No! ¡Que me muero! ¡Estoy de rojo! ¡Estoy de rojo! ¡Estoy de rojo! ¿Dónde está? Aquí. Un perrito, tío. Un perrito de nada. Pero es que ¿por qué no me quedan botiquines, tío? ¡Échame una mano, coño! ¡Pfff! Se ha espalmado. ¿Qué coño? Está flotando en el espacio. ¿Cómo se hace? Ahí, 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 ahí. Toma ya, chaval. Eso era logro, eh. Lo he hecho. ¡Maldito perro, muérete! Vale, que te paso más botiquines. Andale, a ver. Pero es que no sé por qué estoy sin. No sé. Ah, no. Y un cargador que... Claro, no sé si tienes. Pero... Joder, macho. Puto murciélago, esa. Muera ya. Murciélago es un perro. Da igual. Vale, y me curo. Yo no quería curarme. Yo me... Ahora. Eso, quería yo. Centrarme. ¿Cómo era para centrarse? Eh... Eh... No me acuerdo. ¡Ah, una mina! La V. La V. Pero no voy a disparar, eh. ¿A qué? ¿A qué? A las minas, a lo mejor. Déjame en paz. Vale, ya tengo otro. Y el otro estaba... Ahí. ¿Cómo se centra? Por favor, primero. A la V. A la V, gracias. No. Pues a la X. ¿A la Z? Pues eso. Oh, me he encontrado. Eh... Veinte segundos y me muero. Joder, ¿en serio? Solo tengo que encontrar. No debería ser difícil. Toma aire. Pa' mi solo. Oh, qué bueno. Eh... ¿Por dónde había que ir? Por ahí. No sé, dale a la V. Pa' allá. ¿Seguro que es pa' allá? Hay pa' allá. Tío. ¿Por qué no me deja darle a la V otra vez? Es el mío por aquí. Pero que es pa' abajo a la derecha. ¿Dónde vas? No, es pa' aquí arriba. Tú sigue a mí. Joder. Bueno, ya está el noob aquí. Te calles, noob. Bueno, en fin. Sigo diciendo que es ahí a 48 metros. A la derecha ahora. ¿No lo ves? Que salen lucecitas aquí. Claro, pues eso. Por donde venía yo. Una mierda. Abre. Lo admito. Quería llevarte a un sitio para que muráis. Tío, ya lo sé. Pero me queda más aire que a ti ahora mismo. 187 ya, tío. 170. El final yo tengo que mejorar al tope. Bueno, yo no. ¿Qué? ¿Abrimos la puerta o no? No, tío. Pero no tiene que ser automático esto. All is lost. Venga, por aquí. Muy bien. ¿Por qué no puedo pasar ya? ¿Por qué no puedo pasar ya? Porque soy Isaac. Y tú eres Kalk. Kalkoks Global. En fin. ¿Qué hacemos aquí otra vez? No. Es que tienes que ir al banco. Tú eres al banco. Pavo. ¿Por qué? Porque tú eres Isaac. Tienes que ir tú. ¿Al banco a hacer qué? A crear el mierda eso. Yo tengo que crear el... ¿Que ahora no puedo? ¿O lo tienes muteado? Eh... Sí, sí que lo escucho. Pero no está prestando atención. Nuevo circuito. ¿Y ahora qué? A ver. No te sale ahí para crear algo de... Yo sé. Que ya he creado el cergueta. Pero basta. Gracias a Dios. Pongamos rumbo a la ruta de transporte más cercana. No, Robert. Nos vamos al planeta. Eh... Sé que esa era la idea. Pero esto nos supera. ¿Qué podemos enfrentarnos a todo un planeta lleno de esas malditas cojas? ¿Y quién lo hará si no? Anda que no. Pues yo. Sin el gobierno de la Tierra somos los únicos que podemos y lo sabes Robert. Eli tienes que admitir que es de nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de la solución de ahí abajo? Porque me lo dijiste. En la habitación del almirante dijiste. Apágalo. Y eso es exactamente lo que haremos. Así es. Capitán, no podemos dejarlo pasar. No necesito añadir tu motín a todo esto. Si digo que no vamos, no vamos. Pero ya no. Eli tiene razón. Tenemos una oportunidad y la aprovecharemos. Puedes venir con nosotros o intentar detenernos. Pero recuerda que aquí somos peores muertos que vivos. Eli. No. Vale, no. No caigo. Hay que salir fuera. Ok. ¿Quieres dejar la puerta que ya no se abre? Hasta que no se cierra eso no se va a abrir esta. Pues eso. Deja de acercarte la puerta. Mierda. Maldito juego Yo quiero saltar Y no puedo ¿Hacia dónde, Manolo? 28 metros Hacia allí ¡Lleja, que me voy! Falta panel ¿Sistema listo? ¿Sistema listo? Bien, módulo de navegación instalado Cotemos los dedos Espera, no recibo nada Y justo a tiempo Parece que nuestra ventana se acerca Vamos para adentro Mola mazo el casco Cómo se recoge Es mío, ¿por qué? Porque tú tienes que ir con casco Cállate, puta Esto va a funcionar, ¿verdad? Es nuestra oportunidad Tiene un ojo de cargolol ¿Es cierto? No, ¿tú no te pasaste el logo? O sea, que no sabes por qué Porque el ojo se lo cambiaron ¿Pero por qué? Ah, no te lo voy a contar Si yo me he bajado Da igual Tiene un ojo de cargolol 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 Hola, pues todo Isaac Sí, tío Es un fucker Pues nada Esto... Yo pego a Isma ¿Quién más jefe? Tiene un ojo de cargolol Bueno Bueno Veo que te cuesta Estaba meditando Muy buenas tardes Y bienvenidos a Aerolíneas Esa clave Vamos a chocarnos ¿Yo dónde me siento? Tú no te sientas Que estoy de pie Ah, aquí Vale Vale, Rubén Voy, ¿conduzco yo? Yo disparo Bueno Ja, ja Tiene un ojo de cargolol Aguantará Y en chicos A ver si este trasto puede volar Intento número 1 Tubos de combustible listos Tubos de combustible listos Sensores activados Veo minas a dos Uh, está ahí al lado eh Vale Pero yo no puedo mover nada ahora No, aún no ¿Es mi puntero? Si Fuera de ruta ¿Pero qué me estás contando? Rubén Manolo, dispara ¿Qué me estás contando? ¿Por qué haces ruiditos? ¿Por qué hace ruiditos? Me está volviendo loco ¡No! ¡Dios! ¡Sinparo yo! Uf 10 segundos para entrar 8 7 No, no comienza la diversión 1 No Por abajo Por arriba What the fuck Depara Depara No puedo Marcar a algunos Disparale Ya casi estamos Disparale A ver derruta Queda la vida Fui yo que queres que te diga ¿Qué coño? Yo tengo que seguir disparando Bueno, yo estoy llegando Buf WTF Que guapo No veo una mierda Abajo, 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 arriba, arriba No veo nada No me jodas Dale Bueno Venga, hasta luego Tampoco nos hacía falta No, ¿verdad? Nada Esto y yo no sobramos Pero tú no ibas en el segundo vagón No, iba en el primero contigo Hombre, venga, vamos a parar la migueti, anda ya Hombre Pues vaya yo ya nos hemos pegado Ey, ¿por qué no tienes la cara manchada y ya de sangre, tío? Yo sí No, no, a ver, que está limpio Que no, tengo chorrones en el ojo Y la barba blanca Pues yo, 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 yo tengo la cara limpia Pues yo no Como el borreje luchadito Mal, mal, tienes el juego corrupto Toma yo ya Nivel de vida, bajo cero Nivel de vida, bajo cero Y no me va el casco, muy bien Mira, hola Ruben Hola A mí sí me va el casco Bienvenido, saltao gualantir Bienvenido, saltao gualantir Oh, capítulo 8 Voy a curarme porque macho Mantén cerca de... Vale Guardando progreso Logro desbloqueado Ya, voy vigilando bloquearte sin espacio ¿Sin qué? Sin espacio en el disco, de gracia Ah, sí, sí Muertes ¡Heli! 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 ¡Maldita sea! ¡Está muerta! Nosotros no estáis muertados ¡Heli! Aquí hay un objeto Aquí hay otro Coge, coge No me va El buscador ¡Heli! 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 Temperatura 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 ¡Heli! ¡Ah! 34 grados 35 ¡Heli! 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 El fuego Que me quede tu palabra ¡El fuego! ¡Sí! ¡Entendido! Munición... Cinético... No sé, está abierta... Oh, por fin salió de la dentista. Joder, ya era hora, ¿no? Está todo guapo el planeta, ¿eh? Ah, nieve. ¿Qué objeto? What the fuck? Si no me he movido. Eh... Pues suerte que es nieve. Hostia terrible. ¿Qué? Hostia terrible. Pues ya lo veis. Pero suerte que era nieve. Pudirá. Vamos a notar aquí. Esto es de locos. ¡Aquí no hay nada! La otra mitad del transportador aterrizó por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡This is Sparta! Otra vez 20K, ¿no? Por dios. Sí, 20K. Me congelo de frío. Es calentito. Me cagarrosito. ¿Temperatura? 37. ¡Ven aquí que te caliento! Dices... Anda... Mira, que tengo las llamadas. Hola, ¿de dónde has sacado tú eso? Chavales, son mis armas. Todas las que me he pasado el juego. What the fuck. ¡Allí! ¡Nos acercamos! ¡No ha podido sobrevivir nadie! ¡Me estás escuchando! ¡No! ¡Que te calles! ¡Que te han puesto las cuernas! Por aquí. Ah, no. Digo por aquí... Bueno, no sé. Por aquí mismo. Sí, sí. Vamos a pasar la silla. Otra vez 20K. Me cago en... Satán. ¡Eli! ¡Eli! ¡No! 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 Sí... Gracias a Dios. Gracias a Dios, dices. Solo es un hombre con media cabeza. Ya, ya. No te hagas ilusiones. Video mensaje pendiente. Que no, si le das. ¡Pues si ya le he dado!